Para que aprenda para vivir en un mundo mejor A construir el futuro desde hoy A construir un México mejor Cada lugar donde vivimos tiene características distintas Todos estos lugares los podemos conocer a través de mapas, libros, fotos Programas de televisión o la computadora Los espacios en donde transcurren nuestras actividades Permiten familiarizarnos con ellos Pero también existen otros en donde las personas llevan a cabo actividades propias de su comunidad Para conocer algunas de ellas asomémonos a Ventana a mi comunidad Revisemos los elementos naturales y sociales de su comunidad ¡Gracias! Hola, me llamo Dajé Soy Otomi, que en mi lengua se dice Ñañú Vivo en el valle de Mezquital en medio del desierto Aquí, en lugar de árboles, hay muchos cactus Nopales, magueyes y biznagas Todos ellos, a pesar de crecer en un lugar tan seco, son muy jugosos Ven, primero te voy a enseñar mi casa Observa las paredes Son puros cactus formaditos uno al lado del otro Esto lo hace muy fresca y también nos protege A Camilo le gusta subirse y observar todo desde el techo Alrededor de la casa, cercamos con estos cactus Para evitar que se salga el ganado y se metan animales que se lo coman Mi papá, todas las mañanas, va a revisar que las cabras estén bien Les abre el corral y las deja salir para llevarlas a pastar al monte Yo lo acompaño para un día poder guiarlas yo solito ¡Gracias! ¡Gracias! Me llamo Nicolás García, soy tepehuana y vivo aquí en Santa María Ocotán Mi familia y yo somos de un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques de pinos al sur del estado de Durango Aquí construimos nuestras casas con tablas de madera colocadas para formar las paredes El techo lo construimos con la corteza de los árboles Que se acomoda como si fueran tejas Le llamamos tejamanil Pero ahora muchos techos son de lámina También hay algunas casas hechas con piedra y lodo Como esta, donde hoy se juntó toda la familia a tomar los rayos del sol Porque como es primavera, ya empezó a hacer calorcito Alrededor de las casas se limpia un solar para que podamos jugar Sin temor a ser picados por los alacranes Mira, este es un alacrán güero Dicen que son los más venenosos de México Dicen que son los más venenosos de México Hola, me llamo Chan Vivo en un pueblo que se llama Mexaboc Todo lo que está alrededor es pura selva Te invito a que la conozcas Por el camino encontramos algunos de nuestros alimentos Adentro hay mucha vegetación Tanta, el aluno llega bien al camino Aquí viven todo tipo de animales Algunos muy peligrosos como las víboras y los jaguares Que aquí les llamamos tigres También hay aves gigantes como el águila arpía Y otras de muchos colores como las guacamayas Por todos lados se ven animales muy chiquitos Que viven en los grandes árboles Caminando por sus ramas se ven pasando los monos Entre los árboles hay muchas llanas Que usamos para subirnos y descolgarnos A veces las cortamos porque adentro tienen agua muy sabrosa Ojalá otro día nos vuelvas a acompañar Para que te enseñe otras muchas cosas de la selva Comparemos algunos aspectos de la comunidad De lo que comentan los niños que acabamos de ver En qué se parecen los diferentes lugares en los que viven Cuáles son las diferencias que se notan entre cada lugar ¿Tienen algún parecido a la forma de vida de su comunidad? Volvamos al libro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!